Se logra la desarticulación de la organización denominada Los Imparables. Estas personas son responsables por el triple homicidio presentado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde fueron asesinadas tres personas, entre las cuales se encuentra un adolescente de 14 años. Este grupo delincuencial está vinculado a otros homicidios presentados en el municipio de Pereira y de Dos Quebradas. La investigación logró el esclarecimiento con la identificación de cuatro actores materiales a quien se desemitió las órdenes de captura correspondiente en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. En el procedimiento se incautaron dos armas de fuego por porte ilegal, donde se realizaron las diferentes pruebas balísticas como resultado obvio la uniprocedencia de las ojivas en los hechos ocurridos en el municipio de Santa Rosa de Cabal y que nos logró determinar la responsabilidad de estas personas. De igual forma se hicieron diferentes actividades como ubicación de videos, seguimientos, de igual forma lo que fue la realización de diferentes investigaciones a medios tecnológicos que estos delincuentes utilizaban para cometer estos hechos.